Bienvenidos a Una Nueva Tierra, el despertar al propósito de tu vida, un programa a nivel mundial. Una Nueva Tierra está esponsorizado en parte por Nature Made League of Soft Vitamins, la forma más nueva de recargar tu belleza. Hola a todos y bienvenidos a la clase número 8 de nuestro repaso al libro de Carchola y Una Nueva Tierra. Ya se nos quedan dos más. Voy a echar de menos esto. Bueno, conforme avanzamos hasta el final del libro, me alegra saber que muchas personas piensan que les ha servido ayuda. A mí en concreto me ha ayudado mucho y me gustaría agradecer personalmente a los estudiantes que nos están viendo desde cualquier rincón del mundo. Todos queremos despertar a ese sentido más profundo de nuestras vidas. La semana pasada Eckhart dijo algo que me llamó mucho la atención. dijo que lo contrario de la muerte no es la vida, sino el nacimiento, porque la vida no tiene opuesto. Creo que esa es una buena idea para entrar en nuestro momento de silencio. La vida no tiene opuesto y tal vez podamos, conforme entramos en el silencio, entrar en contacto con la sensación de ser la vida más bien que una persona. Una persona está en este plano durante unos años, pero nosotros somos más que eso. Somos la vida experimentándose temporalmente a través de la persona, a través de la identidad, del ego, pero la vida es más que eso, la vida es eterna. Así que cuando entramos en la quietud, es fácil sentir que más allá de la persona está la sensación de vida, la presencia, una conciencia, una conciencia que va más allá de la forma que tu vida tiene. Y esa es la vida que no tiene, lo que no tiene opuesto, porque es eterna. Si los opuestos solo existen en el mundo de la forma, conforme entramos en la quietud, veamos si podemos, si somos capaces de notar esto, notar que de forma subyacente somos vida más allá de la persona. Vamos a entrar en el silencio entonces ahora, para entrar en contacto con la vida eterna. Vamos a entrar en contacto con la vida y vamos a entrar en contacto con la vida. Es maravilloso poder entrar en contacto con el espacio interior del que vamos a hablar en el capítulo 8. Sobre eso vamos a hablar hoy. Empecemos con un pequeño resumen del capítulo, que es el espacio interior. No recuerdo muy bien cuando pensé en este concepto por primera vez. Creo que no lo utilicé en el poder de la hora. Creo que la mente de las personas está llena de cosas. Un pensamiento tras otro. Emociones. Y la vida exterior está llena de cosas que necesitan ser hechas. Parece como si la vida de muchas personas no tuviera suficiente espacio. Todas las cosas se suceden una detrás de otra, una velocidad vertiginosa, un pensamiento tras otro, una tarea tras otra, una preocupación tras otra. Este espacio que falta se podría llamar también la quietud. He decidido utilizar otra palabra porque cuando decimos quietud, no podemos pensar que con una palabra se pueda describir por completo una idea tan completa. Así que el darse cuenta es el darse cuenta de que dentro de cada uno de nosotros hay más que objetos que no paran de surgir como percepciones. No paramos de percibir cosas a través de nuestros sentidos y cada percepción se convierte en un objeto. Y entonces surgen pensamientos que también se convierten en objetos en nuestra conciencia. Esta es la dinámica de la vida. Continuamente objetos surgen en nuestra conciencia. Yo llamo a esto la conciencia de los objetos. Y esta es la única dinámica que conocen la mayoría de los seres humanos. Incluso ellos mismos se conocen a través de una imagen personal en su conciencia que no es más que un objeto también. Tienen opiniones sobre sí mismos y se convierten en un objeto más. Esto es el ego, el convertirse en una imagen mental, un objeto más identificarse con él. Parece una locura, pero es lo más común. La dimensión espiritual empieza en el reconocer que en la conciencia llena de objetos no está la espiritualidad. Puedes interesarte por innumerables filosofías que suenen interesantes o doctrinas que suenen a religión, pero si no hay espacio dentro de ti, entonces no habrás entrado en contacto con la dimensión espiritual. Te habrás quedado en la dimensión de las palabras, de los objetos. Y hablamos del espacio que hay, por ejemplo, entre dos pensamientos. Durante la clase vamos a poner más ejemplos. Leo literalmente, la conciencia de los objetos tiene que ser equilibrada con la conciencia del espacio para que la cordura vuelva al planeta, para que la humanidad pueda cumplir con su propósito. El surgir de esta nueva conciencia del espacio es el próximo nivel en la evolución de la humanidad. La conciencia del espacio significa que aparte de ser conscientes de las cosas, percepciones, pensamientos, emociones, también podemos ser conscientes de una conciencia subyacente. Puedes ser consciente no solo de las cosas, sino también puedes ser consciente de que eres consciente. Sí, este es el kit de la cuestión. Es una cosa increíble cuando se siente. En un principio, cuando la mente oye esto de ser consciente, de ser consciente, no entiende lo que significa. Intelectualmente no se puede escribir. Hay que experimentarlo. Se puede hacer, por ejemplo, si miras, lo podemos practicar, por ejemplo, mirando una flor. Y en primera instancia eres consciente de la imagen de la flor, lo que ves, tienes una percepción sensorial. Ahora la pregunta sería, ¿puedes ser consciente también de la conciencia que está percibiendo el objeto, en este caso la flor? ¿Puedes observar la flor y a ti a la vez, a ti mismo a la vez? Pongo el ejemplo de una flor porque es mucho más fácil entrar en contacto con esta dimensión de la que estamos hablando si lo hacemos a través de algo natural. Si puedes ser consciente de una flor y de ti mismo como la conciencia que la percibe, entonces estás añadiendo una nueva dimensión a tu vida. Estás siendo consciente de que eres consciente. Vives en dos mundos a la vez. Y eso significa que de manera subyacente en tu vida hay una inconmensurable paz llena de vida. Ser consciente de que uno es consciente es una fuente enorme de paz. Porque si no tienes esto en tu vida, entonces no eres capaz de encontrar el espacio entre el pensar y las percepciones una detrás de otra sin parar. Te pierdes en las cosas, te pierdes en el mundo, te pierdes en tu propia mente. Cada pensamiento que surge en ti se lleva a toda tu atención. Creo que hoy has conocido a la doctora Jill Paul Taylor hoy. Yo la entrevisté en mi programa de radio y la volveré a entrevistar de nuevo el lunes cuando acabe la serie de programas que estamos haciendo con ECAR. Esta doctora es una especialista en neurología que sufrió un ataque al corazón y a causa de esto su hemisferio izquierdo sufrió una parálisis. Y este hemisferio del cerebro se encarga del vocabulario y en suma del ego. El hemisferio derecho siguió funcionando con normalidad y ella se dio cuenta de que había perdido esta capacidad de pensar y dejarse absorber por el pensamiento en la mente. Ella llegó a vislumbrar eso porque sufrió un ataque al corazón. Pero ECAR nos habla aquí de cómo conseguir lo mismo de otra manera. A través del problema físico ella fue consciente de la conciencia. Pero lo que pasa es que cuando intentamos poner esto en palabras es difícil superar la dualidad que parecen expresar. Pero cuando digo soy consciente de la conciencia parece como si la persona y la conciencia estuvieran separadas. Esto se lleva a la estructura del lenguaje. En realidad al ser consciente de la conciencia no estás conectando con nada externo sino con tu propia esencia. Esa esencia que todos compartimos por igual. La conciencia está gradualmente llegando a ser consciente de sí misma. Y eso no se sabe hasta que uno logra tranquilizar la mente lo suficiente como para comprender que no somos todos esos pensamientos. En realidad somos vida en su esencia. De esto habla la doctora. Si le darse cuenta de esto es una experiencia maravillosa sobre todo cuando te ocurre por primera vez. Es increíble y eso te libera de un montón de cosas que antes se hacían en tu vida pesada. Esas cargas de tu mundo y tu mente. Estas cosas que crean tanto sufrimiento. Si tuviéramos que vivir con una persona que nos hiciera tanto daño y que influjera en nosotros tanta negatividad como lo hacemos nosotros con nosotros mismos no tardaríamos mucho tiempo en echar a esa persona de nuestras vidas. Pero no podemos vivir sin nuestra mente. Tan solo podemos aspirar a superarla. O sea que en realidad el despertar del que hablamos aquí es el conseguir ser consciente de la conciencia. Sí. Al despertar hacia quien tú eres más allá de la apariencia externa. Y en realidad James practica esto. Por ejemplo, cuando hablamos sobre ser capaces de ver desde fuera cuando uno se enfada cuando uno se enfada para no identificarse con ello. Esto es ser consciente de la conciencia también, ¿no? Sí. Pero en este caso la conciencia es el fondo de la situación, no la situación en sí. Por una parte está el nivel en el que te estás enfadando y otro nivel que ve que te estás enfadando. Eso significa que estás presente de alguna manera porque, aunque esto es muy difícil de conseguir cuando uno se enfada, cuando se siente rabia o ira, son emociones muy fuertes. Pero si estás observando la emoción, entonces puedes decir, puedes decir, estoy fuera de control. Aunque si sabes que estás fuera de control, entonces no estás totalmente fuera de control. Por lo tanto, si sabes que la ira se ha apoderado de ti hasta cierto punto, entonces no estás totalmente poseído por la emoción, porque parte de tu atención se ha dirigido hacia la comprensión de la situación. Si también es normal que los padres a veces no disciplinen a sus hijos cuando están muy enfadados porque saben que están muy enfadados para hacerlo, saben que no es el momento para hacerlo. Si no puedes acceder a ese espacio, entonces no estás... Si puedes acceder a ese espacio, no estás totalmente controlado por la ira. Si sabes que estás actuando así, entonces ya... Si te sientes como un idiota por comportarte así, pero es capaz de verlo, entonces ya no eres idiota porque hay inteligencia en observar la estupidez también. Pero también hay gente... Muchas veces hay personas que saben que están actuando mal, pero siguen haciéndolo. Sí, eso suele ocurrir porque aún siguen vigentes patrones de conducta antiguos. Pero normalmente cuando una persona puede ver la situación desde fuera es porque puede hacer algo para cambiarla. Hace unos años se estreñó una película llamada Una Mente Maravillosa que iba sobre un científico que se volvió loco en la película porque su mente le absorbió completamente y le hacía ver cosas. Sin embargo, en una parte de la película él se da cuenta de esto y a la vez que el espectador... La película está muy bien hecha porque hasta ese momento el espectador no sabe tampoco que el científico en realidad había perdido el juicio. Y en ese momento empieza su curación, al darse cuenta de que ha perdido el juicio. La presencia que observa la situación entró en juego. Y después de eso pudo recuperar la normalidad. ¿Es la presencia que observa el espacio interior a la misma cosa? Sí, pero observar no debería confundirse con juzgar. La presencia es clara como un espejo, no hay juicio. Es como un espejo que devuelve la imagen de lo que existe. Entonces hay literalmente dos menciones, la de la personalidad que actúa y la del observador que observa. Sí, y el observador no juzga lo que está observando. Simplemente es. Si el observador empieza a juzgar, entonces es porque la mente ha vuelto. El observador está más allá del tiempo y observa cosas que se encuentran dentro del tiempo, cosas condicionadas por el pasado, como por ejemplo la conducta y el pensamiento. Así que, de esa manera, el observador puede traer a esta dimensión del tiempo, ese espacio que está más allá de él. Sí, para todos los que estáis leyendo el libro de Jill Boyle Taylor, me gustaría deciros que ella ha comentado que después de su experiencia, lo que Eckhart llama conciencia, ella lo llama parte derecha del cerebro. Es la parte derecha del cerebro en relación a la izquierda. Así que, como comentaba antes, he visto en los foros de la página web una entrada que me ha llamado la atención. Dice, he visto muchos mensajes en el foro provenientes de personas que se consideran cristianas y que están preocupadas por... ¿Podemos hablar con esta persona? Creo que la teníamos en Skype. Podemos hablar con él. Ya sé que no está en el estudio, pero podemos hablar a través de Skype. Hola, Alan. Me encanta este mail. Y me encanta poder ver que me puedo dirigir a ti en persona, porque hasta ahora era solo una entidad virtual que tenía el nombre de estudiante de 99. Voy a leer tu mail. Dices, he visto muchos mensajes en el foro de personas que se consideran cristianas y que están preocupadas por su fe. Alan defiende que no hay que tener miedo a eso. ¿Podrías explicarnos por qué? En tu mail lo explicas de manera muy bonita y verdaderamente me ha llamado la atención, porque, como ya sabes, se me ha tachado del anticristo por dar a conocer este libro. Lo encuentro divertido. Que me llamen esto. Por todo esto me interesaría saber qué piensa el estudiante de 99, cuyo nombre es Alan, y nos habla desde Oregón. Hola, Alan. Hola, Oka. Hola, Ekar. Bueno, básicamente me di cuenta de que había personas escribiendo en el foro desde una preocupación extrema, porque pensaban que el libro era un ataque a su fe. Y muchos de ellos ni siquiera habían leído el libro. Así que quería darles un poco de perspectiva para que entendieran, por ejemplo, cómo el libro de Ekar me ha ayudado a mí, personalmente, hacer más que limitarme a citar frases de Jesús. Ahora puedo decir que entiendo la profundidad de lo que le enseñó y puedo practicarlo yendo más allá de las simples palabras. Voy a leer tu mail, literalmente. La mayoría de los cristianos parecen entender cuando en la Biblia se habla de dar nuestras vidas a Dios y vivir una vida llena de amor y de esa paz que sobrepasa el entendimiento. Además, los cristianos suelen citar frases como no juzguen si no quieren ser juzgados o tienen que morir para vivir. Pero desgraciadamente, no todos los cristianos han logrado llevar esas ideas a la práctica. Esto es porque esas citas apuntan a una transformación interna que muchos de ellos no han experimentado todavía. Es por ello que he recomendado este libro tanto, porque nos provee herramientas muy poderosas para hacerlo. Gracias a él, podemos llegar a ser seguidores de las enseñanzas de Jesús, más que simplemente personas que solo se quedan en el nivel de las palabras. El libro no le pide a nadie que cambie su religión e incluso ayuda a afianzar aún más la fe de cada uno. El libro muestra cómo aplicar el perdón a cada persona y a cada situación. Muestra cómo brillar con la luz de la conciencia para superar nuestros odios y las preocupaciones del mundo. Si quieres conseguir algo más, que es simplemente conocer cosas sobre Dios al nivel del pensamiento y quieres llegar a conocer a Dios desde la experiencia, entonces te recomiendo que leas este libro. ¿No te parece que... ¿No te parece que está bien escrito, Eka? Totalmente, es maravilloso. De hecho, yo ya no iba a la iglesia y ahora he vuelto porque he aprendido a aplicar los conceptos de los que se habla en el libro. Bueno, eso es bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me alegro mucho. Como sabéis, no leo las cosas negativas que se escriben en los foros porque no me interesa y no me ayuda para nada. Solo estoy interesado en hablar con las personas que quieren oír las cosas de las que hablamos aquí. Si alguien está de acuerdo, no pasa nada. Todo está bien. Todo el mundo tiene derecho a seguir el camino que desee. Sí, yo también he recibido cartas de sacerdotes, católicos, monjas y monjes budistas en las que me han dicho que han encontrado el libro interesante porque les ha dado una visión más profunda de las tradiciones de las cuales nacieron sus religiones. De hecho, en su raíz, todas las tradiciones religiosas surgen de la misma comprensión con un dios en el centro. Bueno, Peter nos habla desde Phoenix, en Arizona. Me encanta ver las casas desde las que la gente nos habla. ¿Estás en el comedor? Me encanta el verde que tienes en el fondo. Es mi color favorito. Bueno, Peter, nos habla desde su casa donde tiene un grupo de amigos que se suelen reunir cada lunes para ver el programa. Me encanta la idea. Incluso creo que has adoptado un perro y le has puesto por nombre Oprah. ¿Es verdad? Sí, mira. Ven aquí, Oprah. Déjame que la vea. Llegó a esta casa la primera noche de tu programa sobre una nueva tierra. Estamos todos aquí reunidos y llegó ella. ¡Qué simpática es! Comprende ya su nombre cuando la llamáis. Sí, se lo sabe ya. Dices que dejaste de fumar después de haber tenido el hábito durante 30 años, justo después de leer Una nueva tierra. ¿Tiene esto que ver con tu pregunta? Sí. Nosotros empezamos este grupo un mes antes de que empezase esta serie de programas y un día leyendo el capítulo 8 vi claro cómo podía aplicar estas técnicas para dejar de fumar. Fue tan fácil que en menos de 3 horas había desaparecido las ganas de fumar y había superado el hábito sin tener que utilizar una fuerza de voluntad extrema. Fue increíble. ¿Qué técnicas aplicaste? El estar consciente de mi estado interior cuando me quedé sin tabaco me entraron las ganas de fumar pero en lugar de bajar a comprar cigarrillos me quedé en casa observando que me hacía sentir esa dependencia. Lo normal habría sido reaccionar y comprar el tabaco sin embargo cerré los ojos y observé la sensación hasta que poco a poco se fue disipando y cuando al cabo de un par de horas volvieron de nuevo las ganas de fumar hice lo mismo solo que esta vez fue más fácil hasta que finalmente a la tercera vez vi lo fácil que era superar esto y así lo hice. La ansiedad no ha vuelto. También practicaste el respirar profundamente también, ¿no? Hacer 3 respiraciones profundas también probaste eso para ver qué pasaba. Sí que lo hice la respiración me ayudó a calmarme y desde ahí fue más fácil observar mi estado interior y mis pensamientos. He intentado dejar de fumar mil veces y siempre he tenido que utilizar la fuerza de voluntad siempre he tenido que luchar contra la ansiedad la ansiedad de fumarme aunque solo sea un cigarrillo más pero eso ha desaparecido. Ahora puedo decir con... puedo salir con mis amigos un viernes por la noche y aunque estoy rodeado de gente fumando ya no se me hace tan... no se me hace tan difícil. ¿Qué te ha pasado? Esto es increíble. Es un milagro. ¿Y has podido aplicar las enseñanzas del libro a otras áreas de tu vida? Por ejemplo personalmente yo he notado que me viene bien volver a concentrarme en la respiración en mitad del día cuando veo que hay mucho estrés a mi alrededor. Recuerdo lo que Eckhart dijo de que una sola respiración consciente era como una meditación. Al principio del capítulo Eckhart habla sobre cuando caemos en un nivel inferior al pensamiento y él describió mi situación exactamente como si me conociera. Aquí viene la otra pregunta que quería hacer. Él habla sobre cómo el uso del alcohol la comida la televisión nos llevan a un nivel en el que dejamos de pensar porque entramos en una especie de trance. Yo tengo este problema y superarlo no está siendo tan fácil como superarlo en el tabaco. Creo que de alguna manera llamar esto un problema tampoco ayuda pero es en realidad como lo considero y quiero superarlo. ¿Quieres saber cómo utilizar esto en relación al alcohol por ejemplo? Sí, el alcohol y sobre todo la comida. Suelo comer demasiado cuando estoy cansado y me quiero relajar. El alcohol, la televisión, la comida son las cosas que suelo utilizar. Esto me lleva a un nivel en el que no quiero estar. ¿Qué quieres decir, Eckhart? Luchar contra esto me deja muy frustrado. Bueno, ya has visto que se puede superar una adicción porque has superado la del tabaco. Has visto cómo la conciencia puede disolver un patrón de conducta antiguo. Sin embargo, hay adicciones que están más arraigadas en nosotros y necesitamos una cantidad mayor de conciencia para superarlas. Cuando te surge la ansiedad aplicas la conciencia pero esto no quiere decir que siempre vayas a ganar la batalla. Bueno, tal vez la palabra batalla no sea apropiada porque no queremos enfocar esto como si fuera luchar contra contra algo. Lo que queremos es simplemente observar nuestra adicción y cómo nos hace sentir. Beberse un vaso o dos de vino no es malo pero si esto te arrastra a la inconsciencia entonces sí que tenemos que hacer algo para resolverlo. y esto se puede hacer mediante traer presencia de la misma manera que hiciste con el tabaco. Así que ¿qué ocurre cuando aplicas la técnica que utilizaste para dejar de fumar cuando te viene la ansiedad por el alcohol? Solo logro posponer el momento en el que caigo de nuevo en la tentación. Si es normal que el deseo cuando es muy fuerte no desaparezca del todo al principio lo normal es que vuelva a intervalos y habrá veces que caigas de nuevo en el viejo patrón y veces que sientas que estás avanzando hacia una nueva percepción lo debes de seguir intentando hasta que finalmente un día empiezas a notar que algo dentro de ti está cambiando. Pero eso solo ocurre solo si eres constante. Es muy raro escuchar una historia de éxito inmediato cuando se trata de adicciones tan fuertes. Tenemos que perseverar en la observación de nuestros antiguos hábitos y no esperemos a la perfección porque esto nos desanimará. Equivocarnos de vez en cuando es totalmente natural. Si vuelves a beber algo un día no es el fin del mundo. No esperes ser un ser humano perfecto aquí en este momento porque todos somos imperfectos. Lo importante es que no te desanimes. cuando te equivoques de nuevo sigue intentándolo porque gradualmente vas a ver resultados y vas a ver que estás mejor en este momento de lo que estabas hace un tiempo aun cuando hayas caído de nuevo en la tentación. Puede que no sea tan fácil como fue para ti dejar de fumar y eso significa que vas a tener que poner más conciencia y más práctica para superar esa adicción. También se puede aplicar estas técnicas para superar la adicción a la televisión. Hay gente que no puede pasar un día sin encenderla. Así que como práctica espiritual podrías decidir dejar de ver la televisión un día a la semana para ver qué te ocurre. Bueno no elijas el día del programa de Oprah no sabes si eres adicto a algo hasta que dejas de tenerlo y esto te afecta. Observa cómo te sientes sin televisión el deseo de encenderla de ser entretenido de absorber lo que aparece en la pantalla. ¿Son tus amigos las personas que tienes detrás? Ponte a un lado de Peter para que pueda saludar a todo el mundo. Es genial poder veros a todos ahí en Phoenix. Y le deseo lo mejor a Oprah. Están buenas manos. Oprah es muy bonita. Por supuesto estamos hablando de la perrita. Bueno tenemos a Eric que nos llama desde Copenhague en Dinamarca. Eric ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta tiene que ver con la frase que dice Eckhart al principio del capítulo la frase esto también pasará. Sí a mí me parece que es una frase con mucho poder que nos ayuda a conectar con el momento presente. De hecho esta frase se utiliza en un programa de desintoxicación de alcohólicos anónimos llamado Los 12 pasos. Yo hice ese programa y ahora estoy ayudando a muchas personas porque actúo como sponsor de nuevos pacientes pero a veces creo que en mi forma de hablar estoy tan seguro de lo que pienso que creo que le hablo a los nuevos pacientes desde luego. Es como si las cosas que he aprendido ahora fueran un poco un dogma para mí y ya no las viviera con la misma naturalidad y espontaneidad de antes. ¿Cómo podrías ir enseñando en el programa sin dejar que mi ego hable por mí? Bueno, el criterio que deberías seguir es el de si estás aplicando las cosas que compartes en las reuniones en tu propia vida. Si cuando dices esto también pasará estás realmente conectando con la actitud a la que apunta dicha frase. El estado de conciencia de que describe cuando dices esto también pasará no solo estás utilizando palabras sino un estado mental que debes experimentar en el que tienes ese apego por el resultado. Tienes una paz interior como telón de fondo a todas tus acciones y palabras pero lo que importa es la sensación del estado mental. A veces cuando un instructor utiliza mucho unas ideas o unas frases en su enseñanza puede llegar a perder el verdadero significado y dejar de practicar en su vida dichas ideas. porque las palabras al repetirlas tanto se pueden convertir en simplemente mente ahí puede volver el ego. Si dejas de vivir lo que enseñas entonces si esto te ocurre o no tú eres la única persona que puede saberlo o evitarlo. Si estás viviendo la realidad a la que las palabras se apuntan entonces no despreocuparte de que el ego hable por ti y tu trabajo será maravilloso y de calidad. Conozco personas que han seguido este programa del que nos hablas y se han recuperado incluso llegando a encontrar su camino espiritual así que creo que estás haciendo un buen trabajo simplemente estate alerta para no convertirte en alguien que da sermones y se olvida de vivir la realidad de la que habla no dejes que la mente tome el control de la situación volvamos de nuevo a la idea del descubrimiento del espacio interior en cada uno de nosotros la historia con la que empiezas el capítulo es muy interesante hablas de un rey que estaba siempre oscilando entre la felicidad y la depresión voy a leer parte de ella se enojaba o reaccionaba intensamente frente a la más mínima cosa y su felicidad se convertía rápidamente en desilusión y desinspiración llegó el día en el que el rey se cansó finalmente de sí mismo y de la vida y comenzó a buscar una salida hizo llamar a un sabio que tenía fama de iluminado cuando se presentó el sabio el rey le dijo deseo ser como tú ¿podrías darme algo que traiga equilibrio serenidad y sabiduría a mi vida? te pagaré lo que me pidas ¿qué tuvo que pagar el rey? ¿qué tenemos que pagar nosotros? ¿ese cart? bueno la historia nos dice que cuando el rey preguntó cuál era el precio que tenía que pagar el sabio le dijo que lo que le iba a dar tenía tanto valor que ni siquiera todo su reino podía pagarlo eso nos enseña que lo más importante en nuestras vidas viene del exterior lo principal es nuestro estado de conciencia interior y comparado con eso podrías tener todas las riquezas del mundo y ser una persona infeliz llena de ansiedad o miedo en la iglesia se cantan unos versos de la biblia bueno no sé si están en la biblia o no pero dicen que sea lo que mi alma necesite así que a no ser que sea lo que tu alma necesite no importa el mundo exterior para la felicidad la casa en la que vives los metros cuadrados los coches que tienes o el éxito que consigas en este mundo si tu alma no está bien estas cosas no te harán feliz lo más importante siempre es el espacio interior eso es lo que deberíamos tener más en cuenta somos uno con la vida en este momento ¿cuál es nuestro estado mental? en cualquiera que sea la situación nuestra prioridad siempre tiene que ser cuál es nuestro estado interior y después de eso pensar en la situación externa porque sólo cuando tu estado interno está alineado con la presencia puedes enfrentarte de manera adecuada a la situación externa actuar de esta manera no tiene precio no tiene valor monetario aunque sí podemos decir que el precio a pagar es el abandonar el yo falso el yo falso que ha fabricado nuestra mente pero es un precio relativamente esto es un precio relativamente fácil de pagar porque abandonar algo así de falso es muy práctico bueno entonces el sabio le da al niño al rey y la inscripción dice esto también pasará el consejo que el sabio le da al rey es que cada vez que se encuentre o se enfrente a una situación ya sea ya sea esta buena o mala antes de juzgarla toque el anillo y recuerde la inscripción yo tengo que decir que esta frase me ha servido mucho a mi personalmente por ejemplo cuando el año pasado tuve problemas en la escuela que fundé en África esta frase me ayudó a superarlos pensé vive el momento acepta lo que ha pasado y los problemas que me ha dado en el futuro se han solucionado en el futuro y todo a su vez también pasará la gente que esté pasando por dificultades en este momento también puede utilizar la frase sin embargo cuando nos sentimos bien y disfrutando no queremos que ese momento pase no queremos pensar en eso bueno pero puedes encontrar paz en ese pensamiento también porque sabes que todas las cosas son transitorias si pero es como si te estuvieras pensando bien y de repente alguien te dijera para fastidiarte no seas demasiado feliz porque esto también pasará cuando no reconoces lo transitorio y las cosas que haces te aferras a la situación internamente te apegas a ellas entonces cuando la situación pasa y todos sabemos que pasará uno se aferra a ese buen momento porque tiene miedo a que las cosas cambien el miedo es el motor del apego cuando no quieres que la situación cambie o no quieres cambiar la situación demuestras que tienes miedo de lo que pueda venir por lo tanto con ese miedo rondando tu momento presente no puedes ser feliz del todo acabo de entender esto no solo por mi sino por las personas que se están aferrando a una situación o a una relación de pareja también cuando empiezan a vislumbrar que eso no funciona y que no existe la perfección tienen que aceptar la realidad y no querer que las cosas sean siempre igual negando la mutabilidad de la naturaleza aun cuando ves que la relación está agonizando si ese es el caso deja que ocurra deja que muera si porque podemos aprender a aceptar el cambio y dejar que ocurra de manera natural esto forma parte del esto también pasará porque vivimos en un mundo en el que las cosas cambian continuamente los budistas lo llaman la impermanencia es una de las verdades más profundas del Buda y el problema viene cuando esperas a que todo siga igual para siempre y de ahí vienen muchos problemas de pareja si parece que somos incapaces de dejar marchar situaciones o personas y eso nos trae sufrimiento yo tengo una amiga que hace poco me comentó que su marido le había dicho que no estaba seguro de querer seguir con ella así que están hablando con consejeros matrimoniales y durmiendo en dormitorios separados y todo eso ella querría que su marido no hubiera dicho nunca que tenía dudas sobre su relación y que y que y que todo ella querría que todo hubiera seguido siempre igual incluso quiere tener un hijo con él ahora y yo le diría ponte este anillo del rey si sobre todo no te acerres a las situaciones o las cosas no traigas miedo a tu vida el miedo nace de la resistencia a que las cosas cambien y nace del pesimismo así que si vives sin miedo y dispuesto a aceptar lo que ocurra siguiendo el ejemplo de las relaciones personales tu relación de pareja terminará por afianzarse o o se disolverá finalmente y como sabes la diferencia cuando vives sin miedo es fácil ver cual va a ser el resultado es el miedo el que nos hace estancarnos entiendo vemos algunos de los mails con preguntas que nos habéis enviado linda desde tokyo pregunta como puedo saber la diferencia entre una decisión tomada con el ego o tomada con la conciencia mi vida sexual es inexistente mi matrimonio y me gustaría romper la relación pero me da miedo creo que creo que he estado viviendo de forma consciente pero no estoy segura aún de lo que debo hacer como saber cuando es el ego el que toma las decisiones aunque pienso que ella ya ha tomado la decisión lo dice muy claro en el mail dice me gustaría romper la relación ya sabe cuál es su decisión si es verdad que hay veces en las que uno parece saber lo que quiere pero duda sobre cómo afectará su decisión a los demás dudas sobre si es lo correcto yo diría que es fácil saberlo cuando escuchas bien tu estado interno hay una diferencia clara entre el ego y la conciencia por cómo te hace sentir la decisión te sientes bien y en paz si si tu decisión está en línea con un nivel más profundo en ti si viene de la quietud entonces te traerá paz y tranquilidad si la respuesta te deja nerviosa y con miedo es porque viene de luego y también le diría Linda que si la decisión viene de la quietud y de la calma no solo tu decisión te aportará esa calma y esa quietud sino que también estarás tan segura que no necesitarás preguntarle a 15 personas si lo estás haciendo bien o no sabrás que es lo correcto yo he visto con claridad en muchos aspectos de mi vida ya sea cuando uno tiene que tomar una decisión muy importante que va a cambiar su vida o si solo se va a comprar un par de zapatos cuando tu decisión está tomada con conciencia algo te hace sentir totalmente seguro cuando piensas desde luego entonces la inseguridad te lleva a preguntarle a todo el mundo le preguntas al dependiente a tus amigas mil veces pero cuando piensas en conciencia la respuesta está clara ese es el indicativo final certeza tranquila y serena es como si supieras a ciencia cierta lo que tienes que hacer lo que te viene por ejemplo otro día cuando tuve que cancelar un compromiso y en un principio me sentí mal porque no no me gusta cancelar nada pero después me sentí tranquila y supe que era lo que tenía que hacer aunque puede que hubiera gente a la que no le sentara bien cuando tomé la decisión pero pensé que fue lo acertado era lo que lo que me hizo sentir bien si y eso ocurre también cuando uno quiere dejar una relación sentimental si la decisión es acertada entonces encontrarás paz después de haber tomado esa decisión porque no tienes miedo puede que te dé pena pero no pero te deja te deja con paz también hay tristeza cuando alguien muere y sin embargo aprendemos a aceptarlo la muerte es uno de los ejemplos más claros de que en esta vida todo está destinado a cambiar de hecho si tienes pareja sabes que tarde o temprano uno de los de los dos se tendrá que ir primero esto es un cambio a nivel de las formas que tiene que ocurrir y para superar el cambio la clave sería recordar la frase esto también pasará también dice Eckhart que las tres claves de la verdadera libertad y de la vida iluminada son no resistirse no juzgar y no apegarse a las cosas aunque es difícil mantenerse desapegada y sin juzgar cuando tu marido te dice que quiere marcharse de casa de hecho es natural que sea difícil mantenerse presente cuando estás tratando con una persona por ejemplo alguien de tu familia con la que te une un pasado emocional muy fuerte pero cuando aceptas la transitoriedad de las cosas como dices en la página 225 la inevitabilidad del cambio entonces disfrutas de los placeres del mundo mientras duran sin el miedo a perderlos o sin generar ansiedad cerca del futuro eso es lo bonito de poder disfrutar de las cosas del mundo sabiendo que no van a durar para siempre y de hecho puedes disfrutar más plenamente cuando no tienes miedo a que se acabe algo porque sabemos que se va a acabar es una certeza totalmente seguro y en su lugar otra cosa nacerá es un continuo ir y venir bueno de nuevo nos conectamos con la librería Body Tree en Wash Hollywood Nick tiene una pregunta sobre cómo encontrar su propósito y sé que es una cuestión en la mente de muchos estudiantes mi pregunta tiene que ver con el preocuparse por el día a día en nuestras vidas tenemos que ir a trabajar hoy para pagar las facturas del mes que viene y organizar nuestra economía por adelantado entonces ¿cómo podemos vivir en el ahora y aún así preocuparnos de resolver nuestras inversiones para el futuro encontrando la forma de pagar las facturas? esto es difícil en un mundo gobernado por el ego especialmente en Los Ángeles es decir ¿tienes dudas sobre cómo vivir el ahora? de una manera práctica a nivel económico si es como si de repente me quisiera ir a una montaña para experimentar el ahora y vivir allí al poco tiempo me moriría de hambre o de frío ¿cómo podemos integrar la espiritualidad en el día a día para poder vivir en conexión con nuestra esencia y no sufrir consecuencias negativas a nivel económico en el futuro? la ardilla se moriría si no fuera previsora y trabajara guardando sus bellotas pensando en el futuro para cuando venga el invierno en el mail Nick decía suena muy bien de ser nosotros mismos y alcanzar la felicidad pero ¿cómo hacemos para pagar las facturas? buena pregunta para empezar te diría que creo que la formulación de tu pregunta tiene un error básico y es difícil de contestar si no superamos ese error inicial partes de la premisa de que hay que preocuparse para pagar las facturas ¿es eso realidad? no más bien tenemos que decir que hay que pagar las facturas por eso pero eso no quiere decir que forzosamente haya que añadir un nivel de preocupación a ello y la ardilla guarda sus bellotas pero no se preocupa simplemente lo hace esa es la gran inferencia con los humanos estar presente y ser uno con lo que haces no significa que tengas que descuidar tu día a día significa que tienes que estar presente cuando realizas las tareas de tu día a día para poder así ser lo más eficaz posible se pueden pagar las facturas trabajando para eso solo se necesita tomar acción uno no está obligado a añadir el nivel de la preocupación de hecho el ejemplo de la ardilla es perfecto para ejemplificar esta forma de vivir porque siempre uno elige si se quiere preocupar o no he tenido momentos en mi vida en los que simplemente me he dejado llevar y he dejado que las cosas sigan su camino esperando que los problemas se resolvieran por sí solos y no fue así y tengo que decir que no me fue bien solo cuando me he preocupado de verdad por solucionar las cosas he conseguido salir adelante personalmente creo que no puedo centrarme solo en mi camino espiritual eso no es suficiente para que las cosas me vayan bien yo tengo que activamente preocuparme de las cosas y centrarme en el sobrevivir diario y sé que mucha gente de mi situación sigo pensando que la formulación de tu problema no es la adecuada es verdad que uno necesita tomar acción pero no es verdad que tengas que preocuparte por ello esto lo puedes experimentar en tu vida diaria con cosas pequeñas como por ejemplo pagar una factura te vas a preocupar por ella solo el día de tu te vas a preocupar por ella el día del vencimiento si llega ese día y no tienes el dinero hay que aceptar esa situación y lo siguiente no sería preocuparse sino de forma activa intentar encontrar el dinero que necesitas sin miedo sin ansiedad sin preocupación nada de eso te aporta claridad mental piensa ¿qué puedo hacer? quizás puedas hacer una llamada de teléfono no sé lo mejor es actuar y no perder el tiempo en preocupación si piensas con ansiedad no será fácil que la respuesta venga a ti si miras a la naturaleza verás que los animales no se preocupan simplemente hacen lo que tienen que hacer y punto son activos toda la naturaleza es activo los árboles la hierba las flores todo está activo y da energía solo los humanos se preocupan y piensan que es necesario preocuparse para sobrevivir nada en la naturaleza nada en la naturaleza se preocupa como se preocupan los humanos es interesante esto que comentaba y no se preocupa sobre los animales porque he visto en safaris como cazan como actúan y es impresionante no hace falta que sea un safari se puede ver en la serie el planeta tierra no he visto esos documentales pero pues deberías verlos Nick y verías como los animales cazan sin preocuparse por si conseguirán la presa o no pues simplemente se lanzan no hay un animal que se pase el día pensando espero tener suerte y encontrar un conejo hoy iba a decir que esto me recuerda a la parábola de los lirios en el campo como no se preocupan de como se van a vestir o el pájaro en el campo que no se preocupa por lo que va a comer sino que simplemente encuentra lo que necesita esto es un pensamiento un poco hippie como los hippies que se fueron a la India y no podían ni volver porque no tenían dinero si resumidas cuentas Nick dice que eso de todo está muy bien lo de las flores en el campo y tal pero que él vive en Los Ángeles y tiene que pagar muchas facturas está todo el mundo de acuerdo con Nick alguien puede dar un punto de vista diferente hola Jessica ¿qué quieres decir sobre lo que estamos hablando? he pensado en lo que Eckhart dice en la página 238 sobre ser uno con la situación para que la situación para que la solución surja por sí sola yo siempre he sido una persona que tomaba acción primero y luego se preocupaba del espacio interior pero me pregunto ¿cómo se solucionan los problemas al contrario? ¿primero te tranquilizas y esperas a que la respuesta surja o buscas activamente una solución? a lo que Jessica se refiere es a no reaccionar frente a una situación para no luchar contra ella sino aceptarla sino aceptarla y convertirse uno con ella y es entonces cuando se encuentra la solución si esto no se debería confundir con la inactividad o el simplemente sentarse en el sofá esperando que las cosas se resuelvan lo que quiero decir es que la acción no parte desde la resistencia a lo que ya es sino desde la afectación cuando uno tiene planes para para hacer algo es normal que a veces surjan obstáculos en el camino el problema es que en el momento en que esto ocurre entramos en modo negatividad resistencia intentamos luchar contra el obstáculo sin pensar que la situación sin aceptar que la situación ha cambiado el problema es intentar luchar contra un obstáculo sin aceptar que el cambio ha ocurrido las situaciones cambian continuamente el mundo no se comporta exactamente como queremos siempre tenemos la opción de aceptar los cambios y responder a ellos de una forma positiva e integradora en lugar de continuamente quejarnos y buscar culpables tanta energía se pierde de esta manera energía que se podría utilizar para resolver el problema o afrontar el cambio en lugar de quejarnos podemos mirar la situación objetivamente ver que algo ha cambiado y desde la quietud y la aceptación a actuar no hay quejas no hay resistencia no hay lucha ni enemigos que nos hagan consumir nuestra energía tan necesaria no hay necesidad de sabotearnos a nosotros mismos es mucho mejor siempre buscar ese lugar de paz desde el que se puede encontrar una solución toda esa frustración y querer luchar contra el obstáculo hace que te quedes sin energía en el libro Eccard dice cuando en lugar de reaccionar a una situación te fundes con ella la solución surge desde la misma situación no es tú el que soluciona sino la quietud o el espacio interior si cuando digo que la solución hace por sí sola de la situación no quiero decir que tú no haces nada la solución se encuentra gracias a la aceptación y después de eso uno hace lo que sea necesario hacer además le pediría a Nick que volviera al micrófono no he acabado contigo creo que tú representas a mucha gente sobre todo joven que nos escriben diciendo que les parece que el estar alineado con tu verdadera esencia y realizar tu propósito es es parecido a la inactividad o a la pasividad como si estuvieras todo el día sentado esperando que te llegara la inspiración divina o un milagro sin que uno tenga que hacer nada sin embargo el verdadero propósito del libro y del trabajo espiritual es el hacernos conectar con nuestro yo superior para que el trabajo que hacemos en este mundo ven inspirado de un lugar de mayor conciencia donde el ego y la personalidad se ponen al servicio de un propósito mayor permites que tu personalidad acuda a la llamada de la conciencia que te ha puesto en este planeta y cuando haces eso todo fluye tienes el trabajo adecuado que te da el dinero que necesitas para vivir porque estás alineado y no estás preocupado por otras cosas porque no estás viviendo por encima de tus posibilidades no te estresas porque no permites que tu ego determine y defina quien eres en este mundo así que no estás actuando desde un yo externo sino desde el espacio interior siempre en línea con un propósito más grande que tú mismo y eso no es ser pasivo ni un iluso que alucina y no ve la realidad no se puede no se puede decir espera un momento primero primero voy a pagar mis facturas y luego veré si puedo encontrar mi camino tenemos que alinear nuestra personalidad con la conciencia superior para así poder funcionar como dirigidos por ese espacio interior del que hablamos en esta clase bueno siento si te he hecho enfadar Opa no estoy enfadada es solo que oigo esto muy a menudo y me emociona al explicarlo es como mi peluquero hoy que me ha preguntado ¿y mi pasión? ¿dónde era mi pasión? ¿que tengo que abandonarla? y yo me he emocionado mucho diciéndole que que se trata no se trata de dejar tu pasión sino de sentirla a un nivel más profundo ¿y cómo puede uno saber cuando la pasión viene del ego? ¿qué pasaría si yo por ejemplo quisiera ser una una estrella del rock y esa fuera mi pasión? seguro que estaría actuando desde el ego y eso no ayudaría mucho al mundo o no ayudaría para nada pero si siguieras esforzándome por conseguirlo ¿cómo puede uno saber si su pasión está equivocada? hay veces en que no lo sabrás hasta que hayas conseguido lo que te propusiste una vez que consigas lo que querías puede que te resulte poco satisfactorio entonces es porque provenía del ego es un proceso de aprendizaje nadie dice lo que tú deberías o no intentar si tienes el impulso de hacer algo hazlo y observa lo que pasa si no te satisface entonces es porque proviene del ego e incluso las grandes estrellas del rock son mitos porque hicieron lo que tenían que hacer que era entregarse a la música quien es auténtico de verdad vive para su pasión ya sea delante de una multitud en un concierto o en el garaje de su casa los grandes mitos siguieron su pasión porque no tenían otra alternativa y se hicieron famosos por medio de ser ellos mismos porque su pasión era real y eso es lo que el mundo apreció y pudo ver estas son las estrellas que perduran en el tiempo de verdad la gente que funciona con su pasión desde un verdadero espacio interior y que no lo hace solo por el dinero o por el ego al menos eso pienso yo fue un placer hablar contigo Nick gracias a todos en Bodytree bueno tenemos un mail de Sumaya en Belén que nos dice vivo bajo una ocupación militar he visto como demolía mi casa y no sé como como aplicar estas enseñanzas cuando el mundo a mi alrededor está tan fuera de control cómo puedo estar en paz cuando estoy rodeada de soldados eso es algo que experimenta mucha gente en este mundo si miras lo que está pasando hoy en día la gente se tiene que enfrentar a la violencia a diario hay gente que pierde sus casas gente que pierde a su familia es posible rendirse a esto es posible aceptar lo que aparentemente parece inaceptable para algunas personas si lo es si aceptas lo inaceptable vas a profundizar mucho más rápidamente en ti y para alcanzar lo que otra persona alcanzaría en muchos años tú necesitarás tan solo un momento un gran perdón en tu vida en prisión recibo muchas cartas de personas en prisión que me que me hablan sobre lo horribles que son esos lugares donde la gente vive en agonía y en sufrimiento además de con mucho resentimiento sin embargo hay una minoría de personas allí que se han dado cuenta de que pueden vivir en un estado de rendición que no es para nada negativo es una aceptación completa de la hora no resistirse no juzgar y no apegarse sí ya hemos hablado de esto antes se trata de aceptar el momento presente tal cual es logrando así que esto te lleve a un lugar de paz interior y de inmenso poder aunque ese lugar se encuentra muy profundo dentro de ti hay que profundizar mucho para llegar allí y para y para dar ese y para dar ese sí sin reservas al momento presente sí que hay que llegar muy profundo dentro de ti creo que muchas personas tienen problemas con la palabra aceptación porque creen que es equivalente a estar de acuerdo con ello pero lo que car quiere decir con aceptar es no niegues que está ocurriendo no sirve de nada resistirse a ello es como ejemplo que vemos en una de las clases sobre el estar atascado con tu coche en el barro y la necesidad de aceptar ese hecho antes de tomar acción para salir de él no sirve de nada negarlo o enfadarse por ello ni tampoco pensar esto no debería estar ocurriendo ¿por qué me está ocurriendo a mí? porque de esa manera toda la energía se va en el quejarse y en resistirse Cristina nos habla desde Toronto llevo 16 años sin conducir porque le he tomado miedo tuve un grave accidente de tráfico y esto me traumatizó hasta el punto de que no puedo hacerme cargo de las responsabilidades familiares como llevar a los niños al colegio etc mi marido tiene que hacerlo todo llevarlos al médico a las actividades etc incluso teniendo que pedirse tiempo libre en el trabajo sin embargo desde que leí una nueva tierra he empezado a conducir y por el momento todo va bien pero el verdad es que tengo que algún día regrese el miedo y me bloquee al volante ¿de qué manera puedo superar esto? no sé se puede decir que es un peligro en la carretera entonces no me digas eso bueno primero decirte que es fantástico que puedas conducir de nuevo el viejo temor se ha marchado pero tienes miedo de que vuelva esto suele ocurrir las personas a veces desarrollan un miedo a tener un miedo esto es producido por la mente porque a esta le gusta proyectarse en el futuro y dudar así que reconoce este hecho reconoce que es tu mente la que está intentando comprender lo que lo que te ha pasado y como no lo consigue crea duda y un nivel superior de miedo al miedo solo tienes que confiar que lo has superado y ser consciente de cómo te sientes ahora que esto ha ocurrido siéntate relajadamente al volante disfruta de la conducción de la espera en los semáforos disfruta de esto de nuevo a mí particularmente me gusta mucho conducir lo encuentro muy relajante el estar solo en mi coche conduciendo hacia algún lugar hacia antes solía ir con mi coche hasta algún lugar tranquilo y me quedaba dentro meditando o escribiendo me encanta estar en el coche puedes crear este espacio de paz y serenidad dentro de tu coche puedes llegar a disfrutar sin miedo se trata de estar concentrada en el momento en el que estás conduciendo disfrutando de ello y si la mente te asalta con un pensamiento del tipo ¿cuánto tiempo va a durar esto? no le hagas caso simplemente sigue concentrada en el momento presente porque cuanto más estés ahí menos posibilidad tendrá tu miedo de volver no puede volver cuando estás totalmente en el ahora solo cuando te sales de él fíjate en el patrón de tu pensamiento el miedo quiere decir que te has salido de la hora para proyectarte en algo que ocurrió en el pasado o que tienes miedo que vuelva a ocurrir en el futuro así que cuanto más estés en el presente mejor ese miedo solo vive en el pasado y en el futuro va sobre la frase esto también pasará ¿cómo puedo ser una voz para el cambio en el planeta cuando están pasando cosas tan horribles que me afectan y me sacan de la paz y de la quietud como puedo actuar sin dejar que esas injusticias me afecten me parece una paradoja el estar en el ahora y trabajar para el cambio en el futuro a la vez si en el mail ella dijo ¿cómo puedo ser una voz para el cambio en el planeta y decir a la vez que no me molesta lo que está ocurriendo hay tanta locura en todo el mundo ¿cómo puedo decir que no me importa el maltrato a los animales por ejemplo ¿cómo puedo pensar que todo se va a solucionar simplemente pensando esto también pasará? bueno primero hay que tener en cuenta que en nuestro idioma importar tiene dos acepciones diferentes aunque tienen que ver pues decir no me importa en el sentido de que no me molesta decir que algo no te molesta no significa que no te importe nada solo significa que hay un espacio dentro de ti donde hay paz y eso no va a cambiar o ser molestado por nada del exterior el cambio que quieres traer a este mundo solo puede ser positivo si nace desde ese lugar de paz el estado de conciencia es lo que se transmite a través de las cosas que haces y solo si tu estado de conciencia tiene sus raíces en la paz podrás transmitirla a este mundo lleno de violencia y locura todas tus acciones estarán impregnadas de paz y no de rabia o de frustración da igual el campo en el que decías luchar si estás en un lugar de paz entonces todo lo que hagas desde la paz se reflejará en este mundo como tal y es así como se cambia el mundo tus acciones tendrán más poder porque se alimentarán de la conciencia en lugar del antagonismo que produce pensamiento con ideas tales como tengo que luchar contra esta gente tengo que luchar contra los enemigos sí y tus acciones tendrán más poder porque se alimentarán de la conciencia en lugar del antagonismo que produce el pensamiento con ideas tales como tengo que luchar contra esta gente tengo que luchar contra los enemigos esa es la forma antigua de pensar no se puede traer cambio al mundo de esa manera no se puede seguir aplicando esas antiguas estructuras esa forma de pensar si ya hemos hablado en otras ocasiones sobre como el cambio no llega cuando uno lucha contra algo y siempre que escuches la frase la guerra contra algo ten por seguro que va a fracasar claro no se puede luchar contra las cosas porque eso les da más energía pero eso no significa que no se puede emprender acción se pueden hacer cosas que tienen mucha fuerza si nacen desde el plano de la paz interior lo que pasa es que mucha gente no comprendió esto todavía creen que hay que enfadarse para que pueda haber cambio yo quiero motivar a otras personas para que les importe lo que está pasando y puedan hacer las cosas de manera diferente por eso me preocupa que esto se entienda como apatía o que la gente piense que no importa tirar una colilla al suelo y que acaben el océano porque todo está bien claro uno debe ver las consecuencias de cada acción si estás presente entonces no harás cosas de manera inconsciente cosas que van a traer más sufrimiento al mundo es de la inconsciencia que nace el sufrimiento para uno mismo y para los demás cuando estás presente no genera sufrimiento desde ahí no se puede generar sufrimiento ese es el verdadero comienzo del cambio en el mundo lo demás no es de vital importancia puedes por ejemplo difundir información y ese es un trabajo muy importante que logra que las personas sean conscientes de sus actos pero siempre lo más importante es tu propio estado de conciencia cualquier acción que emprendas deben hacer desde la paz y no tratar de buscar culpables o llevar la razón estas cosas te atrapan y te hacen permanecer en el condicionamiento del pensamiento antiguo si me imagino que te habrá pasado también cuando alguien te aborda por la calle y te quiere dar algún folleto o algo pero te lo da de una forma esa persona está ofuscada no quieres lo que te iba a dar pero si esa persona te aborda de una forma calmada entonces estás más receptivo hacia lo que la persona te quiera hacer llegar si yo me he visto en esa situación de ser la que aborda a las personas para decirles lo que tenían que hacer y me ha frustrado el ver que hacían justo lo contrario he sido una especie de activista pro naturaleza pero malhumorada enfadada es como inspirar a la gente a que hagan lo contrario desde que leí el poder de la hora he estado trabajando por estar presente y para lograrlo he tenido que dejar de mirar las atrocidades que se están cometiendo en el mundo y ahora creo que estoy lista para volver y seguir ayudando mi reto personal es seguir en este camino de paz sin dejar que las injusticias me afecten claro y bueno aprenderás a equilibrar tu trabajo espiritual con tus deseos de traer cambio al mundo siempre recordando que no puedes dejar de vivir en la presencia este es el gran reto equilibrar el exterior con el interior estoy aprendiendo lentamente esto de la aceptación la aceptación del mundo tal cual es creo que ya voy comprendiendo simplemente comprender que las cosas son como son y cuanto más te enfades peor te vas a sentir y las cosas van a seguir siendo como son quedan todavía dos semanas del curso así que me queda más por aprender dile a Nick que también venga para el capítulo de propósito interno Natalie vive en Australia y está de vacaciones en Inglaterra desde donde quiere hablar con nosotros hola Natalie eso es muy emocionante para mí en la página 239 Eckhart dice que hay gente que se siente más viva cuando viaja y visita lugares que no le son familiares porque en esos momentos sus sentidos de percepción ocupan la mayor parte de la conciencia dejando a un lado el pensar desde el capítulo desde el tercer capítulo he estado de vacaciones con mi familia viajando por Europa y he podido disfrutar de este tiempo más por poner en práctica las enseñanzas de Eckhart pero mi vida de vuelta a la normalidad no es así suele estar muy ocupada tengo tres hijos y un trabajo y un marido en mi propio negocio y reflexionando sobre mi vida me he dado cuenta de que he reinado todo mi tiempo libre con actividades tratando de escapar un poco del ruido en mi cabeza cuando cuando estoy libre ¿cómo puedo sentirme en mi vida cotidiana tan bien como me siento ahora de vacaciones? es una buena pregunta el día a día de la mayoría de las personas tiene el poder de llevarles a la inconsciencia debido a la rutina de la vida así que depende de ti el romper con esa rutina cuando llegues a casa por medio de invitar un nuevo estado de conciencia tanto como te sea posible invita el estado de la presencia en tu vida cuando estés haciendo cosas que se repiten continuamente día a día cosas triviales que son un medio para llegar a un fin como por ejemplo llevar a los niños al colegio hacer la compra cualquier cosa de tu rutina diaria trae un nivel de conciencia diferente a la actividad la mayoría de las cosas que hacemos son de este tipo así que si no cambiamos nuestro nivel de conciencia nuestra vida se vuelve también trivial por ejemplo si estás conduciendo mira tu alrededor como si fuera la primera vez que ves tu entorno el tráfico los árboles es la gente y no etiquetes las cosas no pongas nombres simplemente sé la conciencia que es testigo de estas cosas incluso cuando estás haciendo la compra en el supermercado eso se llama percibir sin etiquetar fíjate en cada paso en las cosas que te rodean que necesitas para ser consciente de cada momento simplemente observar con curiosidad tu entorno evitar dar las cosas por sentado para así evitar entrar en la rutina si haces lo que Eckhart dice en la página 252 que dice que en la medida de lo posible en su vida cotidiana recurra a la conciencia de su cuerpo interno para crear espacio mientras espera mientras escucha a alguien mientras se detiene a admirar el cielo un árbol una flor a su pareja o su hijo sienta al mismo tiempo la vida que vibra en su interior de esa manera a partir de su atención o conciencia permanecerá informe y otra parte estará disponible para el mundo externo de la forma cada vez que habitamos nuestro cuerpo de esa manera permanecemos presentes en el ahora nos impide perdernos en el mar de los pensamientos las emociones o las situaciones externas cuando entiendes esto Natalie el mundo se torna se torna mágico yo puedo corroborar esto cualquier rutina se convierte en algo alucinante últimamente he experimentado momentos así pero ha sido fácil porque estábamos viendo lugares impresionantes con gente de diferentes culturas y con diferentes idiomas pero al volver a casa sé que siempre estoy obsesionada con hacer cosas lo que me gustaría decirte a ti a todos los demás es que que estás empezando a poner en práctica esto es que cuando aprendes a verlo todo como nuevo y no le pones nombre a las cosas entonces todo se vuelve alucinante el hecho de que puedas respirar es algo alucinante cualquier cosa eso es lo que pasa cuando traes conciencia a la hora te lleva a un nivel de conciencia y presencia en el que el simple hecho de ser ya es alucinante y no hace falta salir de casa para experimentar eso esa es la clave ¿qué ha escrito en la pizarra que tienes detrás? creo que he visto mi nombre escrito lo ha escrito mi hija Georgie lo ha escrito para ti ahora está durmiendo porque son las 3 de la mañana pero dice hola Oprah un saludo para Georgie esto que hemos hablado con Natalie es el fondo de toda la cuestión del despertar el propósito de nuestra vida de esto hablaremos la semana que viene justo lo que quería decirle a Nick a lo mejor con demasiada fuerza esto me está pasando últimamente a veces cuando mi amiga me dice que no entiende algo yo me ataco explicando con demasiada vehemencia bueno Nick representa 50 millones de personas que piensan igual claro gente que piensa que tiene que hacer dinero y que esto es lo más importante pero lo que vamos a hablar la semana que viene es sobre cómo alinear el propósito interno a fin de que nuestras acciones reflejen dicho alineamiento o alineación y así podamos evitar la preocupación no importa cuánto dinero ganas no te preocupas porque conoces el propósito de tu vida la vida te guía aunque yo sé que mucha gente cree que esto son tonterías y piensa que conectarán con su interior una vez que hayan ganado mucho dinero primero si de hecho en el Nuevo Testamento se ve como cuando la gente era invitada al reino de los cielos decían si pero déjame terminar esto primero siempre hay una excusa siempre hay algo que hacer bueno Barbara nos escribe desde Shanghai dice encuentro muy difícil generar presencia en mi ambiente de trabajo porque tengo muchos problemas especialmente cuando los trabajadores me decepcionan y tengo que demostrar autoridad ¿qué cosas podría hacer para superar esta situación? bueno puedes utilizar las técnicas que se describen en el libro como por ejemplo hacer un par de respiraciones conscientes a menudo también entrar en contacto con tu cuerpo interior con la sensación de vida de tu cuerpo sobre todo cuando estás escuchando a alguien esto cambiará tu campo energético ya que escucharás ese nivel nivel de conciencia superior la persona que tiene tareas de responsabilidad en un negocio o en una oficina tiene que escuchar a menudo a los demás aparte de por supuesto hablar así que hay mucha oportunidad de hacer esto de sentir el cuerpo interior además como te he dicho te recomendaría respirar conscientemente tanto como sea posible y de nuevo sentir la vida dentro del cuerpo es como traer un poco de espacio a tu existencia diaria pequeños momentos en ese espacio eso es más importante que el hacer está genial dedicar tiempo a meditar al final del día pero traer estos pequeños momentos de paz y espacio en mitad del día es aún más importante me encanta cuando ECA recomienda no ver programas de televisión o anuncios que te asalten con una sucesión vertiginosa de imágenes cada dos o tres segundos es mejor elegir lo que uno quiere ver en lugar de encender la tele y verla sin sentido además ECA recomienda seguir en contacto con el cuerpo interior incluso cuando uno ve la televisión ser consciente de la respiración y pasear la mirada de vez en cuando por la habitación evitando así que la pantalla absorba por completo tu atención en mi programa diario hice un especial hace poco en el que le pedimos a una familia formar parte de un experimento este consistía en dejar de utilizar durante una semana algo que consideraran muy importante como por ejemplo la televisión o el ordenador y para el niño de cinco años fue muy difícil dejar de jugar con su ordenador recuerdo como lloraba y como al principio del programa en la presentación se vio un vídeo en el que la madre lo llamaba desde justo detrás y el niño no la llegaba a escuchar porque estaba totalmente absorto en el videojuego ¿qué nos estamos haciendo a nosotros mismos y más importante aún ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos dejándoles ver tanta televisión y videojuegos? están como hipnotizados esta vida virtual saca la atención del cuerpo interior es casi como que nos chupa la energía especialmente a los niños pequeños es un escape continuo de energía esencial y por eso los niños tienen problemas de concentración es muy difícil concentrarse cuando las imágenes cambian cada dos o tres segundos estamos criando una generación de de niños que están perdiendo la capacidad de concentración eso es lo que pensé durante el programa tenemos tantos niños con problemas de déficit de atención porque en este mundo no se concentran más allá de 30 segundos sí eso significa que la calidad de nuestras vidas ha disminuido porque esa calidad depende mucho de nuestro poder de concentración la atención es calidad así que si no le puedes dedicar el tiempo necesario de atención a las cosas la calidad de tu vida se verá afectada es por esto que los padres tienen que tener especial cuidado con los niños con esto no quiero decir que les quiten de repente el ordenador y la televisión porque son cosas muy adictivas y puede ser traumático pero sí recomendaría que controlaran el tiempo que se dedica a estas actividades y la tendencia fuera hacia cada vez dedicarles menos tiempo antes hemos comentado que ver la televisión nos lleva por debajo del nivel del pensamiento es como el alcohol o las drogas y por una parte da vida a la continuidad a la continua actividad de la mente pero por otro se pierde mucha cantidad de conciencia de hecho la televisión está diseñada para eso ¿no? exacto aunque este programa pretende lo contrario es cierto de hecho en el libro menciono que no toda la televisión es negativa hay programas que han ayudado a mucha gente que han elevado el nivel de conciencia colectiva cuando escribiste en tu programa solo te faltó que hubieras mencionado literalmente el nombre de mi programa habrías dado bien eso sin embargo hay que admitir que la mayoría de la televisión que se hace hoy hoy en día tiene la intención de idiotizarnos sí aquí es donde entra la idea de elevarnos por encima del pensamiento o caer por debajo la mayoría de las personas están controladas por el nivel del pensamiento se identifican con su mente sin embargo las cosas que aconsejamos aquí sirven para elevarse por encima del pensamiento cuando estás presente vas más allá del pensamiento eres totalmente consciente porque la actividad de la mente se limita o desaparece puedes decirnos por qué se aconseja así ir a dormir justo después de apagar la televisión o incluso peor dormir con la tele encendida mi amiga que dice que a veces por la noche no sabe si es ella la que está viendo la televisión o si son sus pies porque se duerme con la tele encendida no me parece una buena idea porque cuando uno ve la televisión se expone a una cantidad significativa de estrés mientras que está en ese estado hipnótico y de ahí si te vas a si desde ahí te vas a dormir directamente todo eso a lo que te has expuesto puede afectar la calidad de tu sueño esto se puede comprobar porque cuando te levantas por la mañana no te encuentras tan fresco como deberías evitando ver la tele hasta dormir uno podría beneficiarse evitando ver la tele antes de dormir uno podría beneficiarse de un sueño más reparador si también he notado que si medito antes de dormir el sueño suele ser más reparador también recomiendo que antes de dormir tumbados boca arriba hagamos un escaneo de todo nuestro cuerpo sentir la sensación de vida gracias a que viajas por tu cuerpo utilizando la atención consciente si te concentras totalmente la actividad mental quedará disminuida hazlo durante 10 minutos y luego duérmete los beneficios serán obvios al día siguiente te sentirás mejor y con más vida hacer este ejercicio es muy agradable además precisamente este campo energético hemos estado hablando durante el repaso de este capítulo el campo energético del espacio interior entrar dentro del cuerpo y crear espacio observarlo y conectar con la energía que emana de él y algo interesante que no hemos dicho es que el cuerpo es espacio vacío en su 99,99% los físicos han descubierto esto porque las partículas que forman los átomos de nuestro cuerpo están separadas por un espacio que sería pequeña escala equivalente al espacio entre el sol y la tierra por lo tanto en realidad somos tan solo un 0,01% materia aunque no lo parezca bueno creo que mi cerebro no puede asimilar esto último que has dicho muchas gracias por uniros a nosotros esta noche ya sabéis que la clase estará disponible en la página web y en iTunes y que la podréis bajar o ver en cualquier momento esto es gracias al apoyo de Nature Made Soft Gel Vitamins esta semana podéis poner al día vuestros cuadernos de trabajo la semana que viene trataremos el noveno capítulo del libro ya nos acercamos al final el título del capítulo es el propósito interno gracias Eka por ayudarnos a ver nuestro espacio interior la semana que viene veremos como el propósito interno debe definir lo que hacemos en el mundo exterior así es como debería ser la completa penetración entre nuestro propósito interior y exterior choca la mano la semana pasada no lo hicimos y la gente casi que se quejó